Así como el cubrebocas se ha convertido en un accesorio esencial para cuidar nuestra salud y la de los demás, también es una nueva forma de contaminar el mundo. Desafortunadamente las mascarillas acaban en las alcantarillas y en los océanos, afectando al medio ambiente. Así es la realidad. El confinamiento ha dado un respiro a la tierra, disminuyendo las emisiones de CO2 en muchos países del mundo, pero México ha sido una excepción. La demanda de mascarillas parece no terminar. Recientemente China ha exportado 4 millones de cubrebocas en un mes. La reactivación económica y la aplicación de las primeras vacunas ha generado confianza y eso conlleva a que el uso obligatorio de mascarillas, pues la mayoría de las veces cuando es desechable, acaban siendo un artículo decontaminado. La asociación francesa Mar Limpio advierte que esta situación es nueva para el planeta y se convertirá en un reto para generar cultura en la población. Los saludo con gusto, Cecilia Salamán. Lo más divertido de la radio está aquí. Con el show de Arbide y la Flaca. Hola a todos, somos sus amigas Almirán y la Flaca del show. De Arbide y la Flaca. Les queremos invitarte a que no te lo pierdas. De lunes a viernes venimos cargadas de buena música. Muchísimo cotorreo, diversión. Chismes un poquito de todo, así que te esperamos a través de tu estación favorita. De lunes a viernes porque solamente nos faltas tú. Escucha este par de hermosas en un show emocionante y lleno de cotorreo. El show de Arbide y la Flaca. De lunes a viernes en tu estación favorita.